Te voy a dar un consejo. No permitas que te importen los demás. Todos los demás son obstáculos. Si te importa lo que quiera o sienta un obstáculo, estás muerta. Si a mí me hubiera importado a alguien o algo, habría muerto. Tienes talento. Pero tienes instinto asesino. Esa es la gran pregunta. Se creía la dueña de todos. Ridículo. Insustancial. Tú estás despedido. ¿Quién te manda a hablar? Creo que me ha cortado. Pero la justicia poética tiene algo que la hace muy... poética. ¿Tiene fuego? Cogedla. No montemos una escena. Sí, vamos a montarla. Y sepan que llevo tocones de aguja. ¿Cómo te llamas? Cruella. Lo que busco es provocar. ¿Qué dices? Me encanta provocar. Será desgraciada. Tienes un lado un poquito extremo. Sí, querida. Y es muy divertido. Ha secuestrado a mis perros. Usted debe diosiarlo. Me obliga a elegir entre ella y yo. Y yo me elijo a mí. Tranquilos, van a pasar muchas cosas malas. Perhaps. 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 Gracias.